El aplauso para Pinar, el aplauso Y no llores, porque cantando se aleja Siento lindos los brazones Pinar, Dios te bendiga mucho, aplauso para ella ¡Parla, pala, pala! ¡Para, pala, pala! ¡Para, pala, pala! ¡Para, pala, pala! ¡Aquí, baby, baby, tuyo! ¡Aquí, baby, baby, tuyo! ¡Para, pala, pala, pala! ¡Para, pala, pala, pala! ¡Para, pala, pala, pala! ¡Para, 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 pala, pala! Este día de placer tan luchoso, que los años de cantante fue Este día de placer para ti, y venido feliz en el mundo Sin que nadie recuerde tu mente, nuestro tremo son la hora de la frente Muchas cosas y muchas demás, solo tu recuerdo aquí he dado hoy De la infancia que a fin, ya pasó y con las banditas así Besa, besa, besa que vas a poder, besa que vas a poder, besa que vas a poder Mándole, mandole, 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 ching, sa, 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 para pilar, sí señor Sa, 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 ya tu, sa, ya tu, sa, y todo el mundo Con las banditas, la junta que era cabecita, re bonita Este día de placer para ti, y venido feliz en el mundo Sí señor, vamos a hacer lindas canciones de parte Necesito, entiendas, estas son las piernas de la abuelita Le canto a la mujer, que quiero tanto La que me da su amor, sin condición A mi abuela querida Yo le canto La canción mi cuartada Dentro de mi corazón Madrecita, es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Penso, madrecita En ese día de tu saludo Las estrellas del cielo brillarán En mi corazón El cantor de las aves Y el murmullo del viento Se dirán a mi voz Para decirte, padre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Quiero que el aplauso Sí señor De Johnny Rivera Es mi madre Yo tengo la mejor madre del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es grande, sufre, si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege y es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi amor Es mi madre, la mujer más dignita Dios la hizo con toda su dobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está Colmada de paciencia Es mi madre la fuente que me espera Y el concurso le canto mis canciones Agradecerle que alcanzaría la vida Ella es la ruina No hay de mis ilusiones Agradecerle que alcanzaría la vida Es mi madre la que me dio la vida No solo eso, también me dio la suya Para mi madre me dio mis ventas cumplidas Para ella que ya cumplir las uñas Es mi madre la fuente que me inspira Y el concurso le canto mis canciones Para ella que alcanzaría la vida Ella es la ruina llena de mis ilusiones El aplauso para Pilar A ver con las papitas a ver ¿Quién la quiere sacar a bailar? 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 Todos, despiértese Venga a llenar de besos y de flores Más allá de mi sabor y de mi sangre No necesito que ser de este baño Yo quiero demostrarle Que le van a demostrar los hijos Las dietas, los presentes Mi amor, todos los días Y que viva la quinceañera Clavelitos con amor, perfumados de alegría Corazones como, oh linda madrecita mía Y son rocas como el sol que agoniza la alegría Juro se toma que es tan maravillosa Madre mía No le damos con cariño Para Pilar, 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 Pilar Capullo, capullo Que todo lo tengo, estoy en un momento Y lo que está pegado de moda Éxito del momento La destitución de Shakira No fue con cariño Y tampoco comía No fue con cariño No fue con cariño No fue con cariño No me dije nada Pero me dolía Y yo sabía Shakira El aplauso para Pilar El aplauso para Pilar A tu pacho madras de París Se brinda con amor En este grandioso día El aplauso para Pilar Pilar, ¿te gustó el baile de Shakira? Sí Pilar, Dios te bendiga mucho Que la sigas pasando excedente Al lado de todos tus familiares Que te quieren, que te aman Que te aman, que te aman Que te estiman Que te compraron el iPhone 14 Pero te lo entregan después Vamos a despedirnos con la ñapa ¿Quieren ñapa? Sí Claro que sí ¿Qué canción quisieras escuchar? Si te gusta de Vicente Juan Gabriel José Alfredo Jiménez El camino de la vida Mujeres divinas Un millón de primaveras Mátala la diferencia De que te quiero, te quiero Y si no te quieres, pues Pues consiga otro Pues consiga otro ¿Cuál te gustaría? El camino de la vida El camino de la vida La canción de la familia La canción de todos De prisa como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel poste para sus cuidados Mientras sus manos Tienen la sinaxia Nuestros meninos maños Mujerinas Con todos los amigos En el poder que el alma Ya refiten sus perfiles Y que es el corazón De pronto Cultiva los ojos Y brasa como hermana Y al más Eres el primer amor El alma ya quiere volar Y voy a traer la decisión Y empezamos Sobre la tapa En el camino Como una mujer Unida con la fe Y la esperanza Son brindos de la unión Que Dios me pidió Alegrame el honar Y con su presencia Que el griego se quiere más Ya queme Sino a los hijos Son la prolongación De la existencia Después Dando todos Al muertos Y los sueños Para que no les falte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen llenos Y puede empezar hasta que me quiera tomar Y luego cuando Dios se va al mundo sin decir adiós En frío de la soledad golpea nuestro corazón y es por eso Y con suyo yo respiro Como le pedido adiós y llego a la vejez Su mamí se nos dice con mucho amor y cariño ¿Qué es? ¿Está contento? ¿Está contento? Eso, si no lo dice en inglés Arboros y pepe No ¿Ven a Nespalm, Nespalm? ¿Nespalm? Estar contento, Pilar Ha sido una bendición para mí ¡El aplauso para Pilar! A ver todos ¡Que estén conmigo! ¡El aplauso! ¡Que viva la quinceanera! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños, Pilar! ¡De esta niña noche! ¡Hasta luego! ¡Pum, bye! ¡Puyo, baby! ¡Puyo, choc!